Hola, a todos amiguitos. Báñense pues. ¿Te vas a meter vos? Bueno, ya vimos allí que vendían pescados y novas, pero nos vendimos desde allí y nos traíamos pisos y la gente así los está agarrando. Por dos dólares dan las mariscadas. Y eran baratos. Solo que son los pescados pequeños. Entonces, mejor los vamos a ir a meter al mar. La bañera. No, a mí no. Máñense. 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 Ahorita no, ¿de qué es los zapatos yo? Cuando me quito los zapatos. Máñense ahí. Máñense ahí. Máñense ahí. No. Ahí viene el avión. Máñense. 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 Sí, de acuerdo, vamos a meterlo. Mira el avión, mira el cintito. Ya le para donde va. Ya va. Ya le para donde 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 va. Ahí viene. Agua. Agua le digo yo. Agua. 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias. 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 Ya no pongo te amo sino que los amo. Así los amo a todos suscriptores suscriptoras que siempre están. siempre están pendientes de los videos y pues de todo espero les guste la playita algún día venir a pasear por acá así ahí están otros ahí están los que hacen corazoncitos se dedican se hacen dedicatorias y dejan grabado su amor en el mar bien bonito bien bonito digo yo otros corazones y pues aquí se encuentra de todo así que espero les gusten los videos si se suscriban, le den like activen la campanita de notificaciones y nos vemos en el próximo gracias por ver el video Gracias.